Volvimos, nuevamente. Esto de los cortes cortitos ya lo hemos charlado, me parece. Es como que hay muchos cortes en el programa. Siento como que se hace largo. Me gusta igual porque me encanta estar acá. No, pero es necesario también. Pero es necesario. Los chicos los complicamos como mucho. Igual debo admitir que es muy difícil complicarlos porque todos los problemas que hemos tenido en toda esta cuarentena, desde Zoom, desde cuando hemos venido acá, lo han solucionado. Le hemos pedido a Mariano que haga un torneo, la transmisión de un partido de play un domingo a las 8 de la noche. Y lo ha hecho. Y lo ha hecho. Y ahí está pasando factura igual. Está haciendo la carita como diciendo. Bien. Estamos, como decíamos, al principio del programa con Daniel Evangelista, dirigente de la Liga del Sur. Hola, Daniel. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, buenas noches. ¿Todo bien? Bien. Llevándola. Esperando que vuelva al fútbol. Lo extrañamos todos. Bien. Bueno, hasta ahora ya hemos coincidido en que todos queremos que vuelva al fútbol con todos los invitados que hemos tenido. Así que el deseo está. ¿Qué pasa? Para iniciar, después le voy a dar la palabra a mis compañeros. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué información se sabe de la Liga del Sur con respecto a la vuelta de los entrenamientos, al menos? Bueno, mirá, yo como ya lo he planteado por ahí en otros medios, el tema de la Liga dependemos de lo que vaya surgiendo a nivel del país. Aunque esto a veces sea ilógico y contradictorio. Bueno, por lo tanto, en la Liga obviamente estamos en un compás de espera. Decirte algo oficial de la Liga sería, creo que, exagerado, porque no hay nada oficial, esperando permanentemente que alguna reglamentación, alguna situación de más arriba permita por lo menos comenzar con los entrenamientos, que esa era la idea. Por lo menos el 7, se había planteado el 7 de septiembre arrancar. Después eso fue para atrás y, bueno, nada. En el medio del río, esperando que alguien nos tire una soga como para poder salir. Juli, Daniel, bueno, agradecerte también, buenas noches. El arranque de la Liga va a estar ligado directamente a lo que se proponga en el regional y en el federal, como se ha dicho varias veces, pero bueno, tal vez por ahí profundizarlo un poquito. A ver, a mí me gusta muchas veces usar la lógica en esto y si de lógica se tratara, si los equipos de primera división ya están entrenando, tendrían que empezar a entrenar por decantación los equipos del Federal A, los equipos del Regional Amateur y las ligas locales de cada lugar. O sea, incoherentemente, digamos, ante esa postura ocurren otras cosas. No nos olvidemos que el presidente de AFA para dos meses planteó la situación de que por una cuestión de justicia y la necesidad de que nadie sacara ventaja a todo esto, los entrenamientos iban a empezar en todas partes. Iba a empezar el país y iba a ponerse en funcionamiento en el tema deportivo al mismo tiempo. Y bueno, vemos que no ocurrió. Vemos que no ocurrió y tomamos algunas consideraciones, creo que al punto de parecer fatales. Yo tengo un listado enorme de jugadores contagiosos en Europa. Tengo una lista enorme de jugadores contagiosos en Argentina. Hoy lo que pasó con el entrenador de arqueos en River Plate, en una burbuja, con toda la protección, nos vamos a contagiar, va a haber contagio. Hasta que no aparezca una vacuna. Querer decir, digamos, plantear el tema. Yo siempre, a ver, digo, cuando nosotros ponemos el carro adelante del caballo, estamos complicados. Y particularmente creo que eso es lo que está pasando. Digamos, el caballo va adelante del carro. El caballo tiene que tirar el carro. Entonces, si nosotros pensamos que en una situación de pandemia como es esta, no tienen que ocurrir, digamos, cualquier club que empiece a tener, no tienen que tener contagio. Entonces estamos, no, estamos mal. Porque va a haber contagio hasta que no salga la vacuna. Pero pasa en Europa, pasa en Argentina, pasa en los clubes primeros y pasa en un club de barrio. Ayer me tomé la molestia de, con el hermoso día que hacía, salir un poco por la ciudad a recorrer. Y es precioso ver a la gente cómo juega al fútbol y cómo entrena. Y los clubes no lo pueden hacer. Sinceramente no lo entiendo. Nico. Me sumo y coincido absolutamente con Daniel. Y te pregunto si es que sabes el por qué de no poder entrenar. ¿Por qué no se puede entrenar? Bueno, la semana pasada estuve en una reunión de federación donde empezaron a surgir algunas cuestiones que a mí particularmente me preocupan. Y fundamentalmente se habló de alguna demanda civil ante un contagio, contra un club. Digamos, estamos hablando de cosas que no... Cuando se plantea por qué determinado deporte sí, por qué determinado deporte no. Y porque están federados a una asociación que es más chica, en estructura y que no les demanda. Como el básquet. O sea, yo no lo puedo entender. Cuando estamos hablando, nadie habló. Yo en un primer momento, y hace rato que vengo insistiendo con esto, pero no por una cuestión deportiva. Voy mucho más profundo y voy a una cuestión sociocultural, de salud mental, de relaciones entre personas. Estamos hablando de que los clubes están parados hace 150 días, 160, no sé, yo perdí la cuenta. Nos llenamos la boca hablando de que los clubes son contención social, de que los clubes para que los chicos... Bueno, esos chicos hoy no tienen escuela, no tienen clubes. Han perdido el ámbito para sociabilizar, han perdido el ámbito de relación humana con otros chicos, han perdido el trato de relación con sus profes, han perdido la guía. A mí me parece una verdadera catástrofe. Una verdadera catástrofe. Que todavía, digamos, nosotros como dirigentes, no podamos llevar adelante un proceso de cambio y empezar a trabajar en la relación humana. No hablo de campeonato. Digamos, aquí dejemos, más allá de todo, como les dije, no hay nada oficial. Si se jugase algo, en realidad, no sé qué forma de torneo. Quiero dejar todo eso aparte para no confundir en los términos y decir, bueno, ¿cuál es el problema? Y el problema, ¿quién le empezás a jugar al fútbol? ¿Están todos locos? ¿Y cómo le pagamos a la policía? ¿Y cómo le pagamos a los árbitros? ¿Y cómo hacemos? No estoy hablando de eso. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de empezar a intentar vivir. Nada más. Desde arriba hacia abajo, comenzar con un proceso de... estudiado, ¿eh? Con médicos, con los propios dirigentes, que, bueno, empezar con grupos chicos, se nos van a contagiar, aislarlos, seguir el proceso médico de cómo va evolucionando el chico, el grande, el mediano, quien se haya contagiado. Les vuelvo a repetir, hoy se contagió un entrenador de arqueros en River Plate, que supuestamente... Esto es agua y jabón. Es agua y alcohol. Es distanciamiento y protección. Es conciencia ciudadana. Decir, bueno, me cuido yo y cuido al otro. Yo les hago una situación, ustedes son profis, conocen, están en el ambiente del fútbol. Si ustedes tuvieron la posibilidad de entrenar con grupos de 6, 7 chicos, bueno, hoy habló el presidente. Aparentemente habilita a grupos de 10 personas a entrenar y los clubes no lo pueden hacer. Gracias a Dios a esto que les estoy diciendo y ahora sigo con este tema. Tengo videos, porque salgo y filmo, porque no me van a decir después, viste, no, 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 tengo videos. Ayer, no menos de tres partidos en el Parque de Mayo. Sí. Cancha, que me parece fantástico. Gente que está mucho más sana que nosotros en la cabeza, porque por lo menos van, se ponen ahí y juegan. Y si habrán contagiado, se aislará, se cuidarán, se lavarán, digamos. Y están en un parque, entre árboles, al aire libre. ¿Por qué no hacerlo en un club? Donde supuestamente el cuidado va a ser mucho más grande. Bueno, sigo a la idea que les decía. Entonces ustedes tienen grupos de 6 chicos donde los entrena y crean en la conciencia del chico el cuidado. Chicos, hay que cuidarse. El que no se cuida, vuelve a su casa y lo tenemos que separar del grupo y no va a venir a entrenar. Generamos en el chico un mayor poder sobre el cuidado. Y no lo digo yo, porque he hablado con psicólogos, he hablado con gente, con profesionales que se especializan en el tema. Y volver a la actividad, no solo en su parte física, física, deportiva, mental, sino en su relación humana con el otro. Digamos, va a ayudar a sobrellevar esto. Nos tenemos que cuidar. ¿Es un ejemplo similar al que se hace en muchos clubes cuando, por ejemplo, le piden que en el boletín tengan buenas notas? ¿Un ejemplo similar, como cierta responsabilidad? Seguro, seguro. A ver, es empezar a trabajar. Es empezar a trabajar. ¿Qué profesional hoy en Bahía no estaría deseoso de poder colaborar con un club, con una institución, en un proceso de reinserción de los chicos de volver a los entrenamientos, de volver a la vida social? No hablo de que, a ver, ¿y cómo jugaríamos? No interesa cómo jugaríamos. No importa. Demostremos que podemos trabajar. Demostremos que podemos hacer. Y vuelvo a repetir, saco de acá un montón de cuestiones que se pueden ver como, y bueno, a este le interesa porque cobra un sueldo, que es totalmente lógico y es normal que así lo piense, porque es una forma de vida. Y estamos dejando en el camino un montón de situaciones que... Pero bueno, viene de más arriba. Y lamentablemente, ante... No sé cuántas veces el Consejo Federal o hemos recurrido al Consejo Federal para que nos asesore, por ejemplo, con formas de torneo. Claro. Y ahora se está esperando el torneo del Consejo Federal. En este último tiempo se habilitó el básquet, se habilitó el volei, si no me equivoco, entonces como que el fútbol se lo sigue postergando, supongo que por la cantidad de jugadores que lleva, no lo sé en realidad. Bueno, se charla entre profes, lo charlamos. Y también es esto, como hay todavía, por eso está bueno que desde la Liga o desde Daniel Evangelista y dirigente de la Liga, se plantea esto de volvamos a entrenar por el hecho de entrenar, por lo que genera compartir un entrenamiento, cansarte, despejar la mente y después volver a tu casa. Sí, salir. Salir de la rutina que ya hace, como decía Daniel, 160 días es la misma. Y esto, como que en un montón de situaciones se plantean, bueno, pero aquel club va a empezar a entrenar antes y nos va a sacar ventaja. No, ¿y ventaja de qué? Si anda a ser cuando se vuelva a jugar y después de esta situación la ventaja va a ser muy relativa, desde lo físico, desde lo mental, desde lo táctico, desde lo técnico, desde donde se quiera mirar, la ventaja va a ser, sobre todo la mental, sacá la física, la mental va a ser de acá a un año lo que te va a dar ventaja. Pero bueno, está bueno el pensamiento, me gusta esto de poder charlarlo, de poder debatirlo. Creo que se tendría que ver mejor la posibilidad de volver a entrenar grupos de 5, de 10, de 6, pero que se vuelva a entrenar, probar. Si en un mes empieza a entrenar el fútbol y en un mes hay 10.000 contagiados, bueno, se charlará, se reverá. Pero ¿por qué vuelve la mayoría del deporte y el fútbol no? No es que, yo no creo que el gobierno tenga algo o el municipio tenga algo contra el fútbol, ni cerca, no planteo esto. Pero sí ver la posibilidad de que el fútbol pueda volver, que los clubes puedan volver. Si ayer pasé por el parque también y había partidos de fútbol armados, que es como dice, los podés armar más saludables en el club. Sí, 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 más bajo control, bajo protocolo, claro. Nico? Y hasta también es más seguro en una canchita de fútbol 5, con todos los protocolos, que esté todo habilitado. Mil veces, con desinfección, con alcohol en gel en el parque. Es un potrero, el famoso potrero, que agradezco que haya vuelto, capaz que la pandemia nos devuelva un poco de potrero y recontraagradecido, pero obviamente, fútbol 5, fútbol 7, los clubes oficiales, se verá. Daniel, a ver, una cosita, a ver, quiero, no juzgo a quien va a jugar al fútbol al parque, no, no, ni hablar, no, no, desnuda, desnuda nuestra falencia, claro, nada más, nada más, o sea, digamos, no digo que eso esté mal, sino que desnuda nuestra falencia dirigencial, y ojo, esto que se los digo a ustedes lo saben la mayor parte de los dirigentes y lo he hablado con ellos y ellos saben mi punto de vista y a veces por ahí, no sé si es bueno o es malo, pero veo, si yo hago una consulta y recibo los fundamentos de la otra parte y recibo una una cuestión lógica, una respuesta lógica fundamentada, yo lo voy a entender, soy un ser racional y entiendo cuando me hablan y puedo entender, yo lamentablemente no encuentro en esto una situación racional, el otro día en la charla esta donde había gente del Consejo Federal que no vale ni bien al caso dar nombre, un profe plantea, un profe de fútbol le plantea a un dirigente, a un alto dirigente y dice, nosotros tenemos una cancha en el club, al lado de la cancha nuestra hay una cancha de hockey y están jugando, están entrenando, yo no quiero que paren ellos, quiero entrenar yo. Claro, exactamente. Pegada a la cancha están jugando el hockey, la respuesta del dirigente es pertenecen a otra federación, ellos están dentro de otro ámbito que a nosotros no nos corresponde opinar y qué tipo de estupidez es esa. El virus no va a entender de eso. Ah, no, en hockey no, en hockey no me meto. Vuelvo a lo mismo, vuelvo a lo mismo, o sea, descarto esa contestación, descarto ese planteo y espero uno que me convenza, digamos, que me haga entender a mí, no porque el otro, porque yo a quien lo hace lo entiendo, yo trabajo todos los días y sé que es el riesgo que existe en la pandemia, que hay que cuidarse, lo entiendo, me cuido yo y cuido a mi familia. Más allá de eso, posiblemente yo me contagie porque estoy dentro de una sociedad donde el virus está transitando, entonces, ¿y qué hacemos entonces? ¿Paramos todo el trabajar? Imposible. Es como el que dice, ¿viste? Roban kioscos, roban kioscos, ¿la solución cuál es? Cerrar los kioscos. Tal cual. No sé, no lo entiendo. Habrá que seguir peleándola, Daniel. Habrá que seguir peleándola, desde Con Enganche, apoyamos la idea de volver a entrenar con todos los protocolos y lo mejor, así que en la próxima reunión de Federal invitamos que nos sumamos los tres. Nada, Daniel, más que gracias, la idea era charlar un poco de esto y de saber un poco más. Nos pone contentos que alguien desde la Liga, no digo que la Liga no lo esté, creo que es la primera que quiere volver, pero bueno, que nos puedas dar también tu punto de vista y que la Liga o uno de sus dirigentes tenga la idea de volver, nos pone contentos. Gracias por el espacio, como siempre aclaramos, un viernes a la noche, ya después de trabajar toda la semana. Gracias, saludos a tu familia, en especial a Lucho, si querés mandar saludos, es todo tuyo. No, no, agradecerles a ustedes, no les digo siempre, pero lo sigo, lo sigo cuando puedo, los escucho, y bueno, son gente de fútbol, vale la pena, para mí no es ningún esfuerzo, y quédense tranquilos, que por lo menos de mi parte, hay gente, mucha gente en el fútbol que voy a luchar siempre para que esto vuelva, para que vuelva el fútbol, para que vuelvan los entrenamientos, fundamentalmente eso, para que vuelvan a entrenar, no hablo de fútbol, porque bueno, por ahí a veces los términos confunden, pero, mientras mis posibilidades me den, voy a hacer lo imposible, para que los clubes vuelvan a funcionar, muchas gracias. Entonces, ojalá que nos volvamos a cruzar en una cancha, ojalá, si es en la bella vista de mi parte mejor. Gracias, Gracias Daniel. Buen fin de semana. Gracias Daniel. Un abrazo, un abrazo para ustedes. Abrazo grande. Daniel Evangelista, dirigente de la Liga del Sur, dejó muy clara la postura, y bueno, ojalá que se escuche un poco más, este tipo de dirigentes, para poderlo ver.